Amigos míos, sean bienvenidos otra vez a mi espacio, a mi canal Aliento Tutoriales Este espacio donde comparto varios videos de música, VSTs y muchos recursos para ustedes Mi nombre es Eric Marín y les doy la bienvenida a todos los que ya llegaron a este canal Me da mucho gusto que estés aquí, que seas parte de este contenido Si es tu primera vez, te invito a ser parte de esta comunidad Y bueno, pues quisiera ir con un pequeño intro Y bueno, entramos con el video de hoy Bueno amigos míos, que vamos a platicar hoy No voy a revisar ningún VST o alguna librería En este video quiero platicar con ustedes y responder una pregunta que me han hecho muchísimo en Instagram Y es acerca de qué equipo estoy usando yo para hacer mis videos, estos tutoriales, etc Probablemente tú estás buscando algunos recursos para empezar a hacer videos Quieres iniciar un canal o algo así Y bueno, pues te quiero platicar un poquito de qué es lo que yo ocupo Cómo me ha funcionado Y probablemente te pueda servir para que tú también puedas iniciar tu proyecto O bueno, empieces a grabar tus videos Así que quédate y vamos a platicar un poquito en la sesión A trabajar Bueno amigos míos, vamos a comenzar esta plática acerca de los equipos que yo estoy usando Para grabar estos video tutoriales, video reviews Para este canal, como les comentaba Muchos buscan como esa línea de qué necesitan para empezar a hacer videos Tal vez quieres iniciar tu propio canal o hacer un streaming O algo que te pueda servir para poder presentar lo que haces de tu trabajo Te gusta, no sé, la música O alguno de estos proyectos si quieres presentarlo Ahora, yo no ocupo mucho equipo realmente Ocupo cosas muy, muy básicas Que en este caso sirven para el proyecto que yo estoy compartiendo con ustedes Y bueno, ahorita les voy a mostrar Qué uso yo entre la parte de hardware, de equipo físico Y en la parte de software Quisiera platicar un poquito de esto Ahora, bueno vamos a iniciar Yo cuando empecé el proyecto aquí de este canal No tenía muchos recursos No tenía completamente todo este setup que tengo ahorita Y bueno, pues ya en el paso del tiempo fui comprando algunas cosas Y fui aprendiendo más, informándome, etc Ok, bueno, lo principal que yo estoy ocupando para mis videos En este caso es mi computadora En mi computadora yo hago lo que es grabar el audio Edito los videos, ¿verdad? Y guardo toda la información En este caso la computadora que yo estoy usando No es una supercomputadora Esta que tengo aquí enfrente Es una computadora que tiene 8 GB de RAM Tenemos un Core i5 de procesador Y tenemos un disco duro de estado sólido Realmente no es mucho Pero esto me funciona a mí Para grabar mis videos Y para poder presentar todo lo que yo estoy usando Entonces por ahí A algunos de los que me preguntan Qué computadora deberían de usar Pues probablemente por esa línea Estos recursos les pueden servir Pueden ser más Y entre más recursos tengan Mejor va a trabajar su computadora también Y van a poder hacer más cosas Ahorita hasta lo que yo he trabajado Mis sonidos virtuales en vivo Y estos videos Esta computadora me sirve Entonces esa es como una de las partes principales Que yo uso para grabar y editar mis videos En este caso también Por ejemplo para la voz En este caso grabar la voz Estoy usando un micrófono de condensador Son muy diferentes a los micrófonos dinámicos Antes en los videos anteriores Muy muy anteriores a estos Ustedes podrían ver Que yo traía un micrófono dinámico Que me sirvió por mucho tiempo realmente Pero ya cuando este micrófono de condensador Este lo tuve Me llegó Pues en este caso ya empecé a trabajar con este Una de las cuestiones Para los micrófonos de condensador Es que debemos ocupar Una interfaz de audio con Phantom Power O una mixer con Phantom Power Ahorita les explico un poquito Ahora este micrófono no es el mejor En este caso en el mercado Hay muchísimas marcas Este es uno básico Es Newer Pero me funciona muy bien Para trabajar Para poder grabar el audio Realmente no siempre necesitas Lo más caro para iniciar Sino lo que es funcional Siempre yo les recomiendo Que cuando ustedes vayan a trabajar En este caso con este tipo de proyectos Usen lo que es funcional Y ya de ahí partimos Para ir comprando cosas un poquito mejores Que tengan más calidad Más caras obviamente Pero eso te puede servir Ahora yo estoy ocupando Este micrófono de condensador Con esta base Porque pues con esto grabo la voz Y si ustedes están buscando Iniciar en este mundo De grabar videos Hacer streaming Pues les recomiendo muchísimo Usar un micrófono de condensador Más que un micrófono dinámico Entonces de condensador Estoy ocupando este Bien bien básico Pero sirve ¿Verdad? Ustedes han escuchado ahí La calidad más o menos Lo que he trabajado Y como les decía Para yo poder grabar Necesito una interfaz de audio Acá enfrente Tú puedes ver Yo tengo dos interfaces de audio La chiquita Es la UMC22 De Beringer En este caso Esta es la que yo uso Para tocar en vivo Es la que me llevo en mi mochila Cuando voy a tocar Porque está chiquita Y entonces me sirve Para mí Conectar súper rápido Y hacerle las cosas De mi setup Rapidísimo No necesito nada más Pero para grabar Mis videos En este caso Yo estoy ocupando La interfaz La de acá abajo Es también Beringer Pero es la 404 HD De Beringer Y trae cuatro canales Y cuatro salidas Y ahí Esta es la Por decir La interfaz De estudio Entonces esta me sirve Porque a través de esta Yo conecto El micrófono de condensador Le pongo el Phantom Power Y así yo ya puedo grabar En un software Mi voz Entonces es bien importante Por ejemplo Si ustedes van a empezar A hacer videos O hacer streaming O no sé Algún proyecto que tengan Quieren grabar un podcast O algo así Pues les recomiendo muchísimo Tener una interfaz de audio Hay muchas marcas Si hablamos de interfaces Nos pasaremos todo el video Hablando solamente De En este caso Las características de interfaz Los preamplificadores Las salidas Las entradas Si tiene Phantom Power Si la entrada es balanceada Etcétera Hay muchas marcas Yo ocupo Beringer Porque es accesible Me da una calidad de audio Funcional Para lo que yo estoy haciendo De los videos de YouTube Entonces probablemente Por ahí te puede servir esta No es la más barata Del mercado Tampoco es la más cara Pero es funcional Es funcional Para el trabajo Para lo que estamos haciendo O lo que yo estoy haciendo Entonces ahorita Ya llevamos varias cosas La computadora El micrófono de condensador En este caso La interfaz de audio Que es lo que yo uso Y para escucharme Estoy usando Unos monitores En este caso Tipo estudio O de estudio Si lo puedes llamar así En este caso Son los Eris 3.5 De Presonus Es lo último Que se ha añadido Al setup De los videos Por ahí tengo El review De lo que hablé De estos monitores Y están muy muy bien Porque sirven para editar Me sirven para grabar Estos videos Me sirven para Yo poder escuchar Lo que estoy haciendo Entonces Estos monitores Están muy bien No necesariamente Tienes que usar Los monitores de estudio Pero si recomiendo Porque las frecuencias Y la forma de trabajo Está diseñado Para esto Para este tipo De setups Desde proyectos Entonces yo estoy usando Monitores de estudio Como hardware Entonces si te das cuenta Son varias cosas Que yo estoy trabajando Y bueno Pues ya como parte Del hardware ¿Verdad? Pues como ustedes saben Mi canal es de reviews De sintetizadores virtuales Ableton Live Y varias cosas De este tipo Pues ocupo mis controladores No estoy usando Un piano como tal Este teclado Es el Korg X50 Que tiene sonidos Internos Pero no los uso Yo lo uso como controlador Lo conecto A un Por USB A la computadora Y es todo ese proceso Que yo tengo videos Acerca de mi setup Si te interesa Ver todos mis controladores Como conecto Por ahí te voy a dejar Unos videos al último Y te puede servir Y como controlador Pues nada más Estoy ocupando Aquí para estos videos El Korg X50 Como controlador MIDI Y mi Nano Control 2 Que es el que tengo acá Es esta pieza blanca Que me sirve para yo Este Controlar Ableton Live Entonces está Bien bien fácil Y práctico con esto No tengo que estar batallando Y eso como controlador Entonces ya Nos damos cuenta Que si son varios Este En este caso De las cosas que yo uso Y adicional A mi setup Ocupo una pantalla Extra La pantalla de la laptop Y la pantalla que tengo acá No está de adorno O para nada más Para que se vea el logo Normalmente yo dejo ahí El logo Pero en esta computadora Estoy corriendo Uno de los programas Que uso Ahorita vamos a platicar Rapidísimo de los programas Pero acá está corriendo Mi OBS Si puedes ver por allá Ahí está Ahí se ve Y por qué uso esta pantalla Porque en esta pantalla Yo estoy mandando Desde OBS El audio de esta pantalla Entonces Todo lo que salga virtual Todo lo que salga De sonido virtual Desde la computadora Yo lo mando Al audio del escritorio 2 Y aquí Pues tengo yo abierto Mi OBS Puedo monitorear Lo que está pasando ¿Verdad? En el software Puedo ir y añadir Más cosas Entonces Yo por ejemplo Si hiciera un streaming Y voy a A transmitir Audio de la computadora Digo que quiero Que mande el audio Al escritorio 2 En mi OBS Y entonces Acá Cuando yo configure En OBS Y mande el streaming Me va a mandar el audio Muy bien Sin ningún problema Entonces aquí yo tengo Una configuración De audio del escritorio 1 O del micrófono auxiliar Que es este que está aquí Y audio del escritorio 2 No estoy mandando El audio del escritorio 1 Perdón Este no lo estoy mandando Solamente estoy mandando Micrófono Y audio del escritorio 2 Todo lo que yo mande Para acá Este Al escritorio 2 Va a sonar Justo como Mis sonidos virtuales Todo 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 va a sonar Para allá Entonces esta pantalla Me sirve para eso Incluso hasta para editar Y para trabajar Y tener doble pantalla abierta Entonces realmente A mi me funciona muy bien No es la única manera De conectar un setup Hay varias Pero en mi proyecto Es lo que me ha funcionado Es lo que me ha servido Entonces por ahí Ustedes Este setup Les puede servir O tal vez no Pero es lo que yo he estado trabajando Entonces ocupo esta pantalla Y ahí mando Pues varias cosas Principalmente OBS Que es el programa Que uso para streaming Y para grabar la pantalla Entonces realmente eso Estoy recapitulando Se dan cuenta No estoy usando muchas cosas Estoy usando el micrófono El condensador Estoy usando los monitores La computadora El interfaz de audio La pantalla que tengo acá Y realmente es eso Lo que yo uso Para trabajar mis videos Mis controladores Y pues ya Eso es por la parte de hardware Se dan cuenta No es mucho Pero es funcional O sea yo vuelvo A lo que les estaba diciendo Busquen algo que sea funcional Que les pueda servir A veces podemos tener muchísimo equipo Y no usarlo Entonces Compren y tengan Lo que van a usar realmente Lo que les va a servir Para que no compren de más Y su presupuesto Lo usen correctamente Entonces Este pequeño setup Me sirve para mi proyecto Para eso Ahora Eso es por la parte De hardware Lo que yo estoy usando Como hardware Ahora Vámonos Ya con la parte De software En software Que uso yo Para este canal Y para los videos De este canal Ocupo tres Softwares principales Para yo editar mis videos Grabar audio Y grabar video Ah Esperen Antes de eso Como grabo Con mi celular La cámara de video Es mi celular Prácticamente Mi celular es el que Graba el video Y todo Y pues ya con eso Es lo que uso Para grabar el video O sea Lo que ustedes Me están viendo Etcétera Pues con eso Grabo el video Ahora si Eso se me olvidaba ¿Verdad? Pues la cámara es de mi celular No tengo una cámara Profesional O otra cosa Que use para grabar video No solamente el celular Ahora si Volviendo a lo que les estaba diciendo De los softwares Ocupo tres Ustedes saben Aquí yo tengo mi software Que ocupo para En este caso Para revisar Para hacer los reviews Es Ableton Live En su versión Diez Y estoy trabajando En la versión Suite Entonces La versión suite Me permite tener Varios recursos aquí Para trabajar La mayoría de En este caso De los instrumentos Y de los recursos De Ableton Live Pues vienen aquí En la versión suite Entonces Para yo correr Mis VSTs Y sonidos virtuales Y todo lo que Revisamos aquí Ocupo Ableton Live Que es mi Secuenciador Mi software principal DOW Ustedes pueden usar El que mejor Les sirva Y el que sepan usar Siempre Es importante Usar el software Que mejor Sabemos usar Entonces hay gente Que sabe usar muy bien Cubase Reaper O Pro Tools O Mainstay Perdón O este Mainstays No O Logic Pro O etc Cualquiera de estos Pero usen el que más Les sirva Y el que se ajuste También a su proyecto Entonces Ableton Live Es el software Que yo uso Para Para mis sonidos virtuales Ya les había comentado Ahorita Uso OBS Acá Para grabar La pantalla Aquí a lo mejor Se puede ver un poquito Por ahí no están Pero aquí está la pantalla La pantalla De lo que está sucediendo Acá en mi Ableton Live Entonces con OBS Capturo la pantalla De hecho desde OBS Podría capturar el video Rutear mi celular Hacia OBS Y poner Y grabar todo Pero en la manera Que yo grabo A mi me funciona Grabar todo por separado Entonces de esa manera Yo lo hago Pero por OBS Se puede hacer todo Sin ningún problema Entonces OBS Este es el programa Que yo ocupo Para enlazar todo El audio Del micrófono Del video Como tal Este El audio Del escritorio El audio De los VSTs Grabar la pantalla El software Que yo utilizo Entonces Es un software Muy bueno Muy útil Realmente OBS Me parece Que es un Un programa Excelente También para el streaming Me gusta muchísimo Usarlo De hecho Si yo hiciera Un en vivo Usaría OBS Ustedes me verían Enlazaría Mi Este Mi cámara De mi celular Hacia OBS Y en la función De streaming Mandaría todo Y ya les aparecería A ustedes Pero usaría OBS Que es el programa Que yo sé usar Más ¿Verdad? Para este tipo De recursos Y ese es uno De los softwares Que yo uso Ableton Live Y OBS Y para editar video No soy Experto En editar video Realmente No tomo Mucho tiempo Yo en editar video Y realmente No es porque No quiera O porque Este No sepa mucho Tampoco soy Super experto Como les decía Pero Trato que mi edición Sea rápida Porque a veces Este No tengo mucho tiempo Para trabajar en esto Entonces trato que sea Muy rápida Y el software Que yo ocupo Es uno bien básico Es el Filmora 9 Ya tengo videos De como edito Mis videos Y como lo hago Pero Filmora 9 A mi me sirve Bien 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 Porque es bien rápido Tu jalas los videos El audio En patas Puedes poner Imágenes PNG O transparentes También se les conoce así Y hacer los cortes Etcétera Y renderizar Y guardarlo Tu proyecto En el formato Que tú quieras Entonces Uno de los softwares Que yo uso Es Filmora Y realmente Este es el setup Que yo estoy usando No estoy usando Grandes cosas No estoy usando Muchísimo material Realmente Eso es lo que yo uso Y puede ser muy sencillo Pero es funcional Y me ha servido He ido mejorando He ido trabajando Pero realmente Es eso Como equipo Monitores Computadora Controladores Interfaz de audio Micrófono de condensador Y cámara de celular Se acabó Punto Y como software Ocupamos OBS Ableton Live Y Filmora 9 Y ya Realmente Ese es el setup Que yo estoy usando No estoy usando Grandes cosas Todo tiene ya que ver Con la creatividad Que ustedes tengan Lo que puedan trabajar Y lo que quieran trabajar Pero realmente Es eso amigos Así que pues Si ustedes quieren iniciar Proyecto Chequen este video Vean lo que yo tengo Y probablemente Les puede servir también A ustedes que están iniciando O que ya tienen un proyecto O tal vez ya tienes Algunas de estas cosas Y quieres complementar Para iniciar tu canal Tu proyecto Quieres hacer streaming Quieres no se Hacer algo de tu proyecto Esto te puede servir Y bueno pues amigos Hasta aquí voy a dejar Este video corto Espero que este corto Verdad realmente Pero es lo que yo uso Aquí en el canal De Aliento Tutoriales No es un secreto Verdad Ustedes pueden Juntar este equipo Y empezar a trabajar Esos proyectos Ya saben que si tienen Alguna duda Acerca de lo que yo estoy usando Pueden dejarme sus comentarios En la parte de abajo Y bueno Si quieres tal vez Preguntar otra cosa Verdad También puedes dejarlo ahí O seguirme en mis redes sociales Allí en Instagram Todo está en la descripción De el video Todo mi contacto Está ahí Ahí pueden encontrar Pueden mandar un mensaje Y voy a tratar de contestar Sus preguntas Y bueno pues Vamos a dejar este video Hasta acá Espero que les haya gustado Cualquier duda Cualquier aclaración Que tengan de esto Pues ahí estamos En contacto Y suscríbanse amigos Suscríbanse a este canal Porque es para ustedes Es para que esta comunidad Sea más grande Y poder ayudarles En sus proyectos Bueno Nos vemos en otro video Para Aliento Tutoriales Adiós ¡Gracias! Para Aliento Tutoriales